En el año 2015 la popular revista The Economist sacó una portada nuevamente extraña, con muchos símbolos crípticos y predicciones, que pasado ya casi dos años, algunas de ellas se han hecho eco por internet, aparte de atemorizar a más de uno. La portada se llamaba El Mundo en 2015. En la portada solamente aparecen imágenes únicas, de las cuales sería difícil encontrar en otras partes, como una nube de hongo, la reserva federal en un juego llamado Pánico, a Merkel como no, haciendo el símbolo Illuminati y muchas cosas más. Para hacernos a una idea, The Economist está directamente relacionado con la élite mundial. En parte es propiedad de la familia de banqueros Rothschild y su editor jefe, John McLeod White, que asistió varias veces a la conferencia Bilderberg, la reunión secreta donde figuras más poderosas del mundo, desde el mundo de la política, los negocios de finanzas y los medios de comunicación discuten políticas globales. El resultado de esas reuniones es totalmente secreto, por lo tanto, es seguro decir que la gente de The Economist saben cosas que la mayoría de las personas no saben. Por esta razón, su portada Predicciones 2015 es bastante desconcertante. La portada sombría y siniestra cuenta con figuras políticas, personajes de ficción y los iconos de la cultura pop que terminaron haciendo eco en las noticias. Sin embargo, también incluyen varias adiciones, que son extremadamente simbólicas y aluden a conceptos importantes y los acontecimientos mundiales. Tenemos el mundo de las dos caras. Esto podría representar a Oriente y Occidente. Mientras unos miran para otro lado, parece ser que los otros miran con enfado hacia ellos. Quizás sea la gran llegada de refugiados que empezó a mitad desde 2015 a llegar en oleadas, causadas por los ataques del ISIS que parece que salen en la portada. Al igual que el representante de Estados Unidos, Obama, el cual este país entrenó y armó al ISIS. Lo más inquietante al lado del globo es que debajo de él está una nube de hongo. Esa gran nube que sale después de estallar una bomba nuclear. Esto parece representar un tipo de guerra. Y es que en 2015 ya se dio por hecho que la Tercera Guerra Mundial había empezado. Ya que según las leyes, así fue. Ya que más países de los necesarios para llamar guerra a un conflicto fueron partícipes en ataques. Al lado de la nube, podemos ver un lanzamiento de satélite espía en el espacio. Quizás sea esto el detonante de la guerra. Ahora, vámonos con los protagonistas y el color de sus caras. Los rostros de los personajes destacados en la portada. Algunos de ellos son a todo color y otras son en blanco y negro. ¿Pero qué quiere decir esto? Entre los de blanco y negro son Putin, Merkel, Obama, Hillary Clinton y David Cameron. Entre las personas de color son David Blaine, un joven que sostiene una bandera de Singapur. Michelle Bachelet y otro tipo cualquiera que usa un equipo de realidad virtual. Eso de la realidad virtual podría hacer referencia al Oculus Rift. Una recopilación rápida de estos datos revela que los de blanco y negro parecen ser parte de la élite, incluyendo el tipo de lisis que probablemente trabaje para ellos. Y los de color son desconocidos. ¿Es así como la élite percibe el mundo? Vemos la presencia del flautista en esta portada de 2015. Esto es francamente inquietante. El flautista de Amelín es una leyenda alemana sobre un hombre que utiliza su flauta mágica para atraer a los niños lejos de la ciudad de Amelín. Y nadie nunca los volvió a ver. Esta figura folclórica que data de la Edad Media se dice que representa ya sea la muerte masiva por la plaga o catástrofe o un movimiento de la inmigración masiva. La flauta también representa la perfección de la juventud de hoy en día, que está atraída y mistificada por la música de los medios de comunicación. Y por si no fuera poco, hay un pequeño muchacho parado debajo de la flauta. Nuevamente los niños que están siendo protagonistas en las soleadas de refugiados. Justo debajo del flautista, vemos a un joven con una mirada atónita en su rostro. Él está mirando un juego llamado Pánico. Las palabras de la Reserva Federal y Qi, que probablemente signifique China, están en la parte superior. Mientras que las palabras Luz Verde y Xis, que probablemente representen a Isis o Crisis, están en la parte inferior. El niño observa como este juego trenzado de Plinko se desarrolla de la misma manera que las masas despistadas se ven impotentes. Mientras que varios eventos se desarrollan en los medios de comunicación. Como el nombre de los estados de juego, el objetivo final es causar pánico en todo el mundo. Como la crisis que se genera casi al azar por los que controlan el juego. Eso está en una portada de revista que es propiedad de los Rothschild. También el niño podría hacer referencia al estereotipo alemán. Y junto a la palabra pánico, concuerda bastante con lo ocurrido en Alemania. Donde centenares de refugiados acogidos por los alemanes, comenzaron a agredir a ciudadanos. Robar, a violar mujeres e incluso a niños. Ante la mirada atónita de los alemanes, al ver que el caballo de Troya estaba en su país. Delante de Putin hay una pequeña aeronave, en la que está escrito Grop o Dust. Al parecer se refiere a la fumigación, que es el proceso de fumigación de cultivos con insecticidas o fungicidas en polvo desde un avión. Justo debajo del helicóptero está un niño, que está comiendo un paquete de fideos altamente procesados. ¿Quizás estará ingiriendo el veneno que se propaga por el avión? Al salir detrás de la pierna de Obama, está un fantasma leyendo una revista titulada Holiday. ¿Por qué este fantasma, que representa a una persona muerta, está planificando unas vacaciones? ¿Representa el hecho de que las masas serán tan empobrecidas, que la única vez que van a estar de vacaciones es cuando estén muertas? ¿Cómo se relaciona con las innumerables personas que murieron viajando en los últimos meses? De pie frente a todo lo demás, mirando a la derecha de nuestras almas está una tortuga, con líneas de énfasis alrededor de su caparazón. ¿Qué representa? Esta tortuga enfadada es el símbolo de la Fabian Society, una organización muy poderosa que ha estado trabajando durante más de un siglo hacia la formación de un único gobierno mundial. La parte inferior derecha de la portada ofrece algunos de los símbolos más crípticos. Hay un montón de tierra en el suelo y dos flechas en las que están inscritos el 11.5 y el 11.3. ¿Son esas fechas a tener en cuenta? ¿Por qué están al lado de un montón de tierra? Si miras bien estas figuras como coordenadas, apuntan a algún lugar de Nigeria. En otras palabras, la presencia de 11.5 y 11.3 es un tanto preocupante, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que los que han hecho la portada no querían que la gente entienda a lo que realmente se refieren. Quizás puede que sean también unas fechas, ya que el 11 de marzo de 2015, que sería el 11.3, la ley número 3 de medidas fiscales financieras y administrativas, se cambiaron para favorecer a unos cuantos. En conclusión, podemos representar todos estos símbolos de una forma u otra, pero los mencionados aquí concuerdan bastante, y todo encaja a la perfección para entender que una vez más, el siguiente paso al nuevo orden mundial está dado. Crisis en todo el mundo provocada por los bancos, liderados por estos mismos. Guerras que obligan a desplazarse a la gente, donde caraduras aprovechan el momento para cambiarse de país, haciéndose pasar por refugiados e invadiendo países cívicos. Centenares de niños desaparecidos y muchas más cosas, que cada año que pasa, parecen ir a peor. Por eso al leer este artículo, y ver tantas coincidencias después de pasado casi dos años, me ha parecido apropiado mostrarlo por aquí. Y próximamente, antes de acabar el 2016, espero poder estar investigando la portada de Economist 2016. Saludos a Leonardo Roque 21, a Tiziana Dattoli, a Winnie Díaz, a Tumulous Dark, a Lías Freddy, a Daniela Castillo, a Javier Márquez, a Alex Ferrandiz y a Neurona Anónima. Gracias por visitar mi canal, si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba, comparte el vídeo con tus amigos y déjame en la caja de comentarios temas extraños y escalofriantes de los que te gustaría que narrase. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!